Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico Blade, Stellar Blade, aquí estamos con Yves y con Adan en forma de automata, en ese robotito y hemos llegado a la estación porque ya sabéis que tenemos que ir a la sala de... tenemos esta misión al salón de los registros, vale, y parece que tenemos que tomar un... tenemos que continuar por aquí por la estación, así que sin más vamos a comenzar después de haber pasado, haber descansado en este campamento y habernos tuneado como visteis ayer y pues sin más nos vamos a ir para allá, pero antes de eso como siempre dejadme que os de la bienvenida a este humilde canal, que os agradezca muchísimo que os paséis y aquí con Yves, su coleta larga y sus curvas indecentes, continuamos. aquí no se puede ir, por aquí no se puede ir, pues nada, por aquí Llegamos Llegamos ¿Y el dispositivo de transporte? Activa este panel de monorail Vale No hay energía Tranquila, bajando está el control de energía Bajando... ¿Dónde? Ahí abajo Ah, coño Ah, por aquí ahora, ¿dónde estábamos? Aquí Para restablecer la energía, reorganiza el código Área 2, área 1, selecciona energía y colocar, cancelar colocación y salir Tres, ¿sera? ¿Aquí? Ah, no, 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 8 No Tres me falta aquí Este aquí Ahora Conexión efectuada Genial Vuelve a activar el panel del monorail Ah, mira Ahora podemos ir por aquí Tío, ¿de verdad no me puedo tirar aquí? No, porque aquí ya sí que no me puedo tirar Vale Algo se aproxima a nosotros Tranquila Es el monorail Nuestro medio de transporte es ¿Está atrás tú? Está bien Después de ti Ya te digo Aquí no hay nada, claro Vamos Uy Coño, qué leñazo me he pegado, ¿no? Ahora Ay, perdonadme Y te lo agaranta Traguito de café Taki ¿Estás bien? Sí Ojo, el pedazo de coleta que tienes Los miembros del escuadrón aéreo existen por una razón únicamente Solo tenemos que completar la misión Te refieres a la extinción de todos los nativos, ¿no? Que el único sentido de tu existencia sea exterminar a otra especie No es gracioso Bueno, pero ahí es la misión que tenemos Parece que estamos llegando a la estación Llegamos ¿Quieres bajar? Eh, sí Hombre, aquí hay un pollo Un escuadrón de la legión tiene unos 20.000 efectivos y todo el equipo necesario para sus actividades Las legiones 8 y 15 estaban estacionadas en Eidos 7 Tras la extinción de la colonia solo quedaban 3.000 soldados Me pregunto cuántos vivirán Para ver salir el sol mañana Eh Aquí no puedo ir, ¿no? Quieto, quieto, quieto Quieto Aquí arriba hay una pasarela o cómo va esto Aquí no hay nada Aquí tampoco Hostia, a ver si viene el tren y vamos a liar la parda Eh Aquí había una puerta Eh, una ciudad Hostia A ver El nanotraje afecta al aspecto de IF Puedes usar los patrones de diseño y materiales recogidos para fabricar nanotrajes Conexiona múltiples nanotrajes y enfréntate al destino en este mundo con estilo Vale, sí, porque esa corbatina que me llevas, amiga Me parece a mí que va a ser que no Eh Vale, por aquí vamos al mismo sitio Sector comercial inundado Parece que esto era una plaza Pétalos plaza Correcto Pero ahora está sumergida Bueno Bueno, no tienes que meterte en el agua El salón de los registros por ahí En la puerta 317 Vale Vale Eh Aquí hay algo No, aquí no hay nada Cuidadín con las estatuas que ya sabéis que las carga el diablo Vale Vale, tenemos aquí Activamos campamento Eh Habilidad, no vamos a tener nada porque no hemos hecho nada Perfecto Perfecto Pues nada, vamos a echar un ojo por aquí, ¿no? Uff Lo mejor será no acercarse al agua La atraviesa una corriente eléctrica Hostia, aquí el bicho ¿Qué pasa? ¿Habéis recibido algún aviso del bombardeo orbital? Uff, ¿y aquel bicho que hay allí? Aquí es mejor no acercarse, dijo ¿Y este qué? Joder, qué hostia me dio A ver, ven acá, artista ¡Hombre! A ver aquí Ah, mira, aquí tenemos Una mejora más Para la vida Número de núcleos beta necesarios para el aumento de energía beta máxima a 2 ¡Fenomenal! A ver Tenemos que subir por la escalera A ver si nos dejamos algo aquí Nada Vale Vale Y por aquí Al agua no hay que acercarse Vamos a mejorar Vale, ahí puedo ir hacia allí ¿Y por aquí? ¿Y por aquí? ¿Puedo ir ahí? Vamos a ver esta placita que hay aquí detrás A ver qué tiene ¿Qué tal? Hostia, pensé que se caía, chaval Hostia No, 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 no Uff, ese bicho todavía no Ese bicho todavía no Que tenga más miedo que vergüenza Vamos a ir, bueno Podemos ir por aquí yo creo, ¿no? Hostia No queda aquí Siempre me da, a ti Veo una nota escondida aquí. Sector con mi puerta trasera. Eh... Vale. Por aquí entiendo que no puedo ir. Vale. Y digo yo que por aquí sí que podré ir. A ver, ¿por aquí si hay algo? Vale, un material hemos cogido. Hemos cogido un material. Se me había cubierto, macho. No lo puedo. Buena, coño. Vamos a ver si nos hemos dejado algo aquí. Pero aquí no hemos dejado nada. Bueno, podemos grabar. No, pero no nos podemos sentar porque si nos sentamos reaparecen los enemigos. Así que vamos a continuar adelante. Entiendo que la contraseña era para esta puerta. Esta. 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 Y esta. Campamento, qué guay Vale, tenemos un campamento aquí Activamos el campamento, perfecto Vamos a activar el viaje rápido Entrada a la plaza Vamos a ver si aquí podemos mejorar algo Traje de buceo planetario número 7, equipado Ah, este es Traje de buceo planetario versión 2, cambio la apariencia de IF Ah, y lo tengo que fabricar Pues lo fabrico Aquí para ahora, sí No nos pina nada, IF De momento no puedo hacer nada Tengo Actil, algún, sí Tengo un punto Ejecuta al enemigo por la espalda Solo puede usarse en enemigos que no estén en combate Ah, este es bueno, tío Vale Me puedo acercar por la espalda y entonces Vamos a descansar Adam ¿Quedas con miembros del escuadrón aéreo de la colonia? No La verdad que no Dio la casualidad de que estaba por la zona Nunca he visto una operación aérea a esa escala ¿Por qué me salvaste a mí? No estoy muy seguro Parecía correcto Como debería ser Es difícil describirlo Fue una sensación corta e intensa Bueno Este que hay ahí, tío Pero ahí está, por el otro lado Vamos a ir por aquí A ver Hostia ¿Qué pasa? Ah, bueno Es lo que se espera de una pro Vale Vamos a abrir aquí Aquí no puedo subir a ningún lado, ¿no? No hay ningún restillo amarillo que me indique que puedo subir Así que nada Vamos Recuerdo de un creyente Se enviaría a una nueva unidad de la colonia Ha pasado mucho tiempo desde la guerra definitiva Madresfera por fin ha atendido a nuestra llamada Que la muerte se lleve a esas abominaciones Que nuestros recuerdos sean eternos Que encontremos la salvación Ah, vamos para arriba allrà healthcare Ah, vamos para arriba Vamos a abrir aquí ¡Gracias a miran me! Just do, no! Vamos a abrir aquí y ahora que bueno vale algo por aquí no pero por aquí ah si está un poco lejos para eso si saltas y aceleras qué bueno tío todo parece un apocalipsis nada estaba hablando solo un apocalipsis y qué pasa no 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 vamos a ver dónde voy aquí aquí no puedo ir vale y aquí necesito una contraseña que no tengo y aquí me puedo tirar que hay un hombre por favor ábrete maldita sea no es eso eso es la torre del reloj dice que son las vale vamos a ver qué hay por aquí como hago aquí introducir contraseña necesito una de cuatro dígitos otro problema vale aquí pone tiempo tendrá algo que ver con la torre del reloj las cinco 0500 no a las 501 a las 502 05 05 02 no o las 17 02 las 1701 05 08 no ¿Estás bien? No es nada. Sí, compróbalo ahora, tío. Cinco cero dos. O las cinco cero tres. Las diecisiete. No, tío. ¿Qué hora es? Las cinco. Son las cinco, ¿no? Un, dos, tres, cuatro, cinco. O las doce. No, las doce, coño. Las doce y veinticinco, joder. Hostia, qué torpe, tío. Hace los huevos. Protocolo IF, escuadrón aéreo. Ángel, menuda sarta de tonterías. Es toda una pantomima de Madresfera. No nos ayudan. A Madresfera le damos igual. Fue una estupidez esperar una supuesta salvación. Ya no me arrepiento de nada. Voy a descansar. No nos dejamos nada, ¿no? No nos dejamos nada. No, y no me deja subir Veo el salón de los registros Ya casi estamos Estos eran bichos Vale Memoria de Max Se ha perdido el contacto con otras ciudades Esos miserables acabarán haciéndose con este lugar Es el fin de la tierra La única forma de sobrevivir es huir a la colonia Si quieres quedarte a luchar haz lo que quieras Yo me voy al ascensor orbital Vale Aquí nada Yo no me quiero dejar nada por aquí tío Pero a donde coño voy Por aquí tiene que ser Tenemos algo más No, estamos al 97% Pero no tenemos nada más Mira aquí tenemos Esto que podemos tirar hacia allí Vamos a Uff No Hostia Tengo la madre de fallo Los bichos. Ah, mira. Perfecto. Núcleo beta. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale. Por aquí algo más. Nada más. Y por aquí tampoco. Y ahora vamos a recoger esta cajita a ver qué es. Ah, cambia la apariencia del drone. A ver. A ver. Bueno. Vale. Vale. Aquí nada más. Pues venga, vámonos. Cuidadito. Que nos caemos. Vamos. Aquí. Perfecto. Vamos a grabar. Pasamos la tienda. Bueno, pero voy bien ahora mismo. Eh... ¿Y aquí tengo uno ya? Sí. Cadenada. Recarga más energía beta al utilizar el éxito de la agresión emboscada. Esta del aire. Supervivencia. Esta beta necesita dos puntos. Y aquí... Podría hacer esto, ¿qué es? Solo se puede usar tras una versión perfecta. Esta. No, de momento me espero. Vale, pues escucha. Ya que llegamos aquí, lo que vamos a hacer es dejarlo por hoy. Ya sabéis que mañana tenemos nuevo vídeo en el canal, así que no os lo podéis perder. Y hasta entonces, con Yves y con el nuevo aspecto de Adam, con ese dron y nosotros también con este traje que, como siempre, resalta nuestras curvas maravillosas, os vamos a dejar. Pero no sin antes agradeceros que os hayáis pasado y sobre todo que hayáis reservado un ratito de vuestro tiempo para ver este vídeo conmigo. Y también, como siempre, lo que queremos es dejaros una recomendación para que la acatéis al pie de la letra. Y es que, por favor, os cuidéis muchísimo, que la vida está muy chunga. Besitos para ellas. Abrazos para ellos. Chao a todos.